¿Qué es el trabajo de Aguas Vidas? Los datos fueron bastante revelantes, en 200 personas que fueron encuestadas es una encuesta aleatoria que se hizo, y bueno, la verdad que estamos bastante conformes y contentos con los resultados que se obtuvieron de esa encuesta. ¿Cuáles son los resultados que querés compartir? Bueno, mirá, los principales son de la desinformación que hay, es un altísimo porcentaje, el 59% casi de los encuestados desconocen de qué se trata el hidrógeno verde, hay muy poca información. Bueno, después lo preocupante también es que la gente le llamó mucho la atención que no hay perspectiva de trabajo para la gente de la zona, ¿verdad? Eso es un número bastante importante, y la desinformación, altísimo el porcentaje de desinformación que hay, y bueno, la gente carece de información, y bueno, esperemos que por medio de esta encuesta se pueda valorar eso, ¿no? Y después otra cosa que nos llamó la atención a nosotros personalmente como pueblo originario, casi un 20 y pico por ciento de los encuestados se autoconvocaron como pueblo originario, y un 14% de afrodescendiente. Entonces eso lleva también, es una información importante porque, bueno, tenemos derecho, ¿verdad? Derecho a defender nuestros recursos como pueblo originario como afrodescendiente, hay un interés ahí bastante importante sobre los derechos, ¿no? Más allá de todos los pobladores que tenemos el mismo derecho, ¿verdad? Bien, y a partir de esta encuesta, ¿qué estarán desarrollando, tomando en cuenta los datos? Bueno, nosotros ahora nos tenemos que reunir como colectivo y hacerle un informe a la cátedra y a la universidad sobre lo que evaluamos y ver qué otros caminos más podemos tener para seguir trabajando en esto de llevar información a los pobladores, ¿verdad? Pero es un dato trascendente que prácticamente el 60% no tiene conocimiento del hidrógeno verde. ¿Podrían estar planificando campañas de consentización, seguir también abogando al diálogo con diferentes autoridades? Sí, Germán, totalmente. Nosotros hemos, hace más de dos años que venimos trabajando y transmitiendo sobre esta realidad, la mayoría del apoyo con expertos, universitarios y catedráticos y ingenieros, como por ejemplo, tenemos el informe de Graciela Piñeiro, hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad de la Suprema Corte. Ahora estamos trabajando en conjunto también con la cátedra de abogados porque presentamos ese recurso al cual la Suprema Corte no falló a favor nuestro y, bueno, pensamos tomar acciones internacionales, principalmente con el artículo 47 de la Constitución que habla del derecho al agua, ¿verdad? Y, bueno, vamos a ver cómo seguimos y, bueno, nosotros lo que más pedimos es que, por favor, se le diga la verdad a los pobladores, ¿verdad? Que el gobierno y quienes pretenden llevar adelante estos proyectos, que son megaproyectos, tengan en cuenta el uso del agua, ¿verdad? Que es fundamental y cuidarla, ¿no?